¿Qué onda gente? ¿Cómo estás vos? Estamos esperando acá que el mecánico me dé bola ¿Dónde estáis por ahí? Le vas a la barba ¡Esto le gritan, no! ¡Ese fue mi auto! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué van a hacer eso boludo? ¿Le van a violar al mecánico boludo? Bueno pues yo voy a pintarlo a todos ¡Mira cómo voy! ¡Mira! ¡Mira Mariel! ¡Mira! 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 ¡Eh! ¡Logo! ¿Está ahora? ¡Pete! ¡Pete! ¡No! ¡Pete! ¡Dejale boludo! ¡Está mega túnel! ¡Está mega túnel! ¡Está mega túnel! ¡Qué onda Maylu! ¡¿Cómo estamos?! ¡Gracias por el follow! ¡Nooo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Lo voy a dejar tirado por ahí amigo! ¡Ahí voy! Bueno me hicieron pita el auto boludo ¡Ahí te pite! ¿Dónde? ¡Ahora pues ya! ¡Ahí te pite! ¡Ahí te pite! ¡Ahí no! ¡Ahora pues ya! Si no, también loco, chagueña, papá Uy, que aparte sos... Uy, no, me rompí el auto Pone de Slash un reviver y anda a guardarlo, Dano A ver, bájate, bájate, bájate Bájate un tontito No, Petey, Petey, bájate, bájate Conche, tu madre, Petey Bájate, bájate, te digo que no se lo robar Me lo llevo, me lo llevo Amigo, me lo llevo, me lo llevo Subetelo Bájate, bájate, bájate ¿Me jugás roleplay, man? ¿O qué jugás? ¿Qué juego jugás? Falta poichot, ¿viste? Ah, qué bueno ¿Cuánto levanta ese? ¿Viste? La verdad no vi, boludo Espera, rápido, eh, loco Petito ese que está ahí, lo anda a 180 Una bosta Qué alta, si chiste, loco Qué mal ¿En serio? ¿En serio a 180? Sí, amigo, pero ahora no me deja subir al auto Lo desbloqueo todo y tampoco ¿Qué hiciste? ¿Cuál es tuya? Ariel, esa muera de él ¿Eh? ¿Ahí está? A mí no me deja Póbalo, póbalo, pígalo, pígalo ¿Me lo presto, pichot, eh? Bueno, qué... Petito No, pichot, no, pichot No, pichot No, pichot ¿Crees que nos liemos a trompad hijo de puta? No, pichot Se murió Es mi hermano, tranquilo, tranquilo, pichot Se murió ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A ver, estoy yo al hospital, aguanta, pichot Vente que levantaba un poco Te levanta, eh No, no me deja Este va haciendo una estatua de la libertad, ¿o? Todo sexy, todo ahí Ahí te voy a dar tatuaje ¿Qué tira cómo corre? Qué atropío Te abre en ese entorno, pete en ese entorno Y está todo, todo, también Perdón Debe no venir a robarse, pelotudo Perdón, perdón, perdón ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Nooo Está cerrado, no hay nadie Eh, la otra puerta es un culo ¿Eh? ¿Qué pasa? Estoy muerto, van a tener que reiniciar Espérate, reinicia ya y ahí te va a agarrar Ahí vea, reinicia ya, van a perder el auto Espérate ¿Está bien? Me apiñaste una rueda ¿De dónde, amigo? Yo desconecté hace rato Nadie me apiñaste la rueda Amigo, yo desconecté hace buen rato Y dejarte bebé, hijo de puta Hola, bro No, 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 no No, 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 no suelta esta auto Pues llegaron Alta, nena, eh Ay, pete, acá está el pelado Porque siempre que vengo yo, están ya en esto No, amigo, este es el que estaba bailando hoy, Petty ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está bien, Chay? ¿Está bien? No, quería saber para tunear aquella nave del rebajo Olvídate La primera que la veo, ¿Quién es? A ver, ¿qué es tu día? Decime Atá, atá Queda de ruido ¿Qué estamos haciendo, man? Toma los gómez Elíjeme, elíjeme A mí me toca, a mí me toca A mí toca Claro, porque la de él está más buena, pues Pobrecita, este lo mira en el peyoto Nadie lo ve, boludo, nadie lo quiere Chavando, son visibles, eh ¿Alguno me ayudó a dar vuelta el auto? Eh, ¿cuál, cuál? Está fuera Allá Petty nos va a robar, eh Allá ¿Qué querés hacer? Se me dio vuelta A ver Vamos a agarrar nuevamente Sí, vení a agarrarte ese entorno, poche No hay policía, total Ahí Puta, esto es que toca con todo, bebé ¿Cómo se ven en ese auto? Rompí el auto Para el Slash Repair No, vení, vení Mojate, vete ¿Se partió la mitad el auto, boludo? Esta la goma y yo, ¿eh? Ahhhh Ahí está chifre Anda a pegar un chocazo a Cris No, atrás, atrás, atrás Vete, ¿dónde vas? A mandar el chocazo a... Y lo mandé por abajo ¡No! Se fue a la verga, boludo Y quedó, dos vueltas ¿Quedó, dos vueltas? ¿Qué pasó, dos vueltas? ¿Qué pasó, dos vueltas? ¡Cayó! 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 Y mandó toda la buena intención Se lo manda a la mierda, pa' Se intentó, bro ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fueron el chico! Se intentó arreglar y te lo manda a la mierda ¿Qué dices? Buendía, ¿cómo vas que se GTA? Buendía, loco Buendía, Lauti ¿Cómo estamos? Estamos acá Estamos esperando que nos dé bola el mecánico Lleguien una chica linda, ¿viste? ¡Qué linda! Mira tu culo Y le dan más bola a esa nave ...que a la mía Mira lo que es esta nave, mirá Mirá pa' Mirá pa' Me va a joder, ¿eh? Pero le da más ola aquí, lo veo ¿Qué onda? ¿La primera vez que te veo en la ciudad? ¡Oh! Escuchale, ¿escuchale? ¿Escuchale al dolape? Llegué hace... 8 horas ¿8 horas? ¡8 horas! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ese auto? Queda bastante como el orto Pero... ¿Por qué como el orto? ¿Por falta cambiar el neón? ¿O falta cambiar las ruedas? Bruno, no, no, no Bruno, que te aguanta que fue el ámbito, me lo rollo y me lo llevo El dorado va ¿No la creí? ¡Joder! ¡Ah! ¡Le di sin querer! Ahí está bien Ahí va, ahí va Bruno, ¿sabes qué? Me quiero llegar a ese ámbito a mí ¡Joder! ¡Ey! ¡Ahora es el mío! ¡Lado de mierda! No, Bruno, ahora viene el tuyo Te quiero a mío Me dan miedo, boludo ¡No! Ahora viene el toro ¡No, Ariel! ¡Anda ya! ¡Cambiaste de ropa, Ariel! Amigo, escucha todo porque soy tu Es porque soy buen amigo, amigo Porque si no, iban a hacer pasar el ámbito No lo conoces si era tu amigo, pero decilo que venga ¿Quién? ¡Ah! ¿Cómo te llamas? Ariel, te dicen que venga Ariel, me amenazaron todo, Puchí Vení, Puchí No, amigo, a tu culo Fuiste y vení, boludo, me amenazaron todo ¿Qué le dijeron? Me van a meter dado por el culo y le dijeron ¡330 voy, amigo! Viste y vení Amigo, decíle que lo traigo porque lo quería, Tunia Ahí lo dije, dije Y además hay muchas cámaras en un mecánico Man, dale, Puchí No, man, dile El Lambo está en cubito, dile No, Petey, me va a matar a mi, boludo ¡Ja! ¡GAY! No, no, Puchí, no, Puchí Yo quiero tunear mi autito Puchí, traelo Dale Calen Está fuera No, tú no no, es bola ¡Noooo! Madee Me atraveso, amigo Paco, decíle que venga, encima donde me piso Dedele que preferí el que venga Si no, se va de vacaciones Prejuicio Suprema feo Dile que lo deje en cubito Dile que lo dejaron cubito Este buen tipo, el amigo El Amigo Dile que lo dejara en cubito ¿Por boot verw ¡En cubito! Dice que está en cubito, no sé qué Pero que vengo acá, que quiero tener el auto Ariel, pues llegué a caer la magia Pero lo que están diciendo es que es el error menos indicado No, amigo No, amigo, no puedo ir ¿Por qué? Porque se rompió, man, y me estás diciendo que es el auto mafioso, ¿no? Aún no pensé que el auto estaba tirado y por eso... Ariel, te van a buscar... ¿Le pregunté eso? Te van a buscar Nasty, boludo ¿Dónde? No sé, pero se fueron Puchis, vine a buscar mi moto Creo que le dijeron que estás ahí Tu auto está en central ¡Miró! ¡Miró lo que le dijeron! Código N Tico, tu auto está en central ¡No, Ariel! ¡Te cae en la mafia! Me enfilé la mierda, amigo Me enfilé la mierda en la moto Me voy a ganar de ropa, amigo ¿Eh? Te lo meten en problemas Espero que no me hagan nada, amigo No, amigo Yo vine a cambiar de ropa Nasty, bro Maestro, escúchame ¿Vos va a tener antes estas, eh? Sí, pa' ¿Vos lo vas a tonear? Sí, sí, sí Mira, pues Bueno, tonealo Yo te lo pago todo ¿En serio? Sí ¿En serio, loco? Tienes cuatro Tienes siete Tienes cuatro Tienes siete Tienes siete ¿Te lo dijo? ¡No! ¡Que me pagan todo! ¡Jajaja! ¿Qué gané? ¡Y lo sé, uno acá! No, la verdad no le voy a creer porque después no me va a dar plata Pety, ni piense Ni piense de venir acá, eh ¿Por qué? Ni porque ya van a saber que soy mi amigo y el único pelotudo que es mi amigo, eh Soy rey anti Lauti Lauti Vos sos muy nazi ya Jajaja Es toda una mafia ahí ni en pedo le echa muy a su mujer, boludo No me queda hasta un auto le dio Me van a meter dedo por la cola, Lauti El 206 que yo se lo voy a regalar Bueno, si, toneo es el primer real que estás tecomo haciendo Toneo el primer arambu porque es una persona decente ¿Te pago todo? Hacen toneo Regalame... ¿Qué es la furganesa? ¿Qué tal Luli y Toretto? ¿Cómo? Jajaja Tiene una hinchada ahí en la cabeza Al piso lo quiere ¿Estética o cosa? Mecánica Toretto lo quiere al piso Listo, mecánica Es el más curro que se te ocurra Esa, esa, esa Escuchame, así la suspensión en el piso te va a salir medio millón de pesos No se me hace No se me lo dejó Te lo paga el boludo Te lo paga el El motor no, eso es la mitad estética No, no sale tanto eso El motor no Abre el baúl y ponenle los parlantes atrás Abre el baúl Queremos los parlantes Vamos a pasar por central escuchando... Dos notas locos Dos cornetas y un buffer boludo Ahí está, mira Ahí ponenle los parlantes Un millón de pesos Hagan lo que ustedes quieran, si van a pagar ustedes Ponele el plateado Probá el cromado y que lo vea Y si te gusta lo ponés Una verga el cromado Si va a ser un autoturro tiene que ser todo cromado Las ruedas Las que tienen el cincuento de dólar ¿Qué era el Ricky Ricón? La gente... Me encantó ¿Qué más hay que hacer? Está grabado Las chicas de policía Están causando su función ¿Qué más? Las chicas de policía Están causando su función Perfecta Pasotala 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 Y su juego sentí chocando por tu cola Jajaja